Cuando el asesino ya, chicomente se moría, la selva solaba el llanto, el Amazonas. Las dejó dos lindos niños, una esposa pardosa y una selva en la unión. Cuando los ángeles lloran, es por cada uno que muere, cada estrella que se apaga, todo no. Un ángel cambió, un ángel murió, un ángel se fue, se fue volando el mantra. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, lloran. ¡Gracias!